Vamos a hablar, tal como hemos prometido, de Stevenson, de Robert Stevenson, un extraordinario escritor, amigo de este programa, y también de su musa inspiradora. Pero bueno. Hablaremos entonces también de Fanny Vandergrift, o mejor, Fanny Osborne, que ese era su apellido de casada, ya que era casada con otro señor, y el nombre por el cual se la conoce. Empezaremos hablando de ella, casi, vamos a poner en el centro, la musa, si es que existe tal cosa. Fanny nació en 1840, en la costa este de los Estados Unidos. Era la hija de un granjero, era morena, de ojos negros, tenía el pelo ondulado, medía un metro y medio, un poco pequeña, no para nuestro gusto, quizás, pero para el gusto que impera en estos tiempos, sí. Gustos con los cuales uno no siempre coincide. Hay gente que cuando ve a una mujer alta, inmediatamente dice, qué linda que es, en vez de decir qué alta que es. Pues Fanny no era alta, Robert era hijo único, saben ustedes, de un ingeniero, un ingeniero rico de Edimburgo, era Stevenson, un hombre también de escasa estatura, que sufría gravísimos problemas de salud, desde la cuna. Tenía fiebres gástricas, reumas, bronquitis, oftalmias, oftalmias que lo dejaban medio ciego durante largas temporadas, y además era tuberculoso, pero sacando eso no tenía nada. En sus mejores momentos llegó a pesar 50 kilos con el freno y la montura. Padecía alucinaciones auditivas, como algunos oyentes de este programa, y sus nervios eran tan frágiles que parece que se ponía a llorar por cualquier cosa. Bueno, no era poca cosa todo lo que tenía. Tenía numerosos motivos como para estar llorando todo el tiempo. En cuanto a sus alucinaciones, cabe decir lo que se cuenta por ahí acerca de unos hombrecillos serviciales de color pardo, los brownies, a los que Stevenson veía y oía cabalmente, y que, según parece, le dictaron en una duermevela el argumento de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esas son alucinaciones, verdaderamente, y no aquel que le pareció que había visto al final Gervasio en el hipódromo. Sí. Parece que cuando Robert soñaba, los brownies le sugerían temas fantásticos. En cuanto a Fanny, parece que era una mujer extraña. Se casó a los 16 años con un tipo llamado Sam Osborne, y era un abogado aventurero. Miren, un abogado aventurero es curioso porque se supone que los abogados son hombres de leyes y de litigios, pero no de aventuras. Bueno, este abogado, señor Osborne, había marchado a buscar fortuna en el oeste americano y se la llevó a Fanny. Allí compró otra mina, pero esta de plata, en las montañas de Nevada. En aquel lugar parece que solo vivían 57 mujeres blancas y había 4.000 hombres, que, por cierto, estaban un poco perturbados. Fanny, en aquel asentamiento, fumaba sin parar, parece que jugaba a los naipes, tenía una gran habilidad para manejarlos, y llevaba al cinto una enorme pistola con la que era capaz de volarle la cabeza a una serpiente a 50 metros. La mina de plata resultó ser un fracaso como negocio, así como todas las empresas que acometió el marido de Fanny, el tal Sam Osborne. Ella lo aguantó, sin embargo, durante 20 años. Cuidó de él y también de los tres hijos que tuvieron. Plantó huertos en la mitad del desierto, fabricó los muebles de la casa, consiguió hacer de aquel lugar espantoso de Nevada un sitio habitable, y además tuvo tiempo para leer y para instruirse. Allá por el año 1874, Fanny ya no aguantaba más a Sam, que se paseaba sin ningún pudor, junto a sus amantes. Es decir, que además de ser abogado, aventurero y minero fracasado, tenía amantes en Sam, incluso en un lugar donde había muy pocas minas. Encima había que aguantar que éste tuviera varias. Al final resolvieron mudarse. Se mudaron cerca de San Francisco. Tenían una hija de 16 años en algún momento. Antes de ese momento, habrá tenido 15. Y luego 17. Es decir, por ejemplo, Napoleón no era un señor de 35 años. No, para que ver qué le ocurrió cuando tenía 16 la hija. Bueno, el caso es que mandaron a esta hija a estudiar dibujo en la Academia de Bellas Artes de San Francisco. Y Fanny, la madre, decidió estudiar con la hija, mirá vos. Después de haber ido a Nevada, aquel lugar inhóspito, después de haber sembrado nabos en el desierto, después de haber construido sus muebles con sus propias manos, se va a estudiar Bellas Artes con la hija San Francisco. Se quería rajar. Dice el cronista ingenuamente. No, San estaba con ellos. Se mudaron todas, toda la familia. Dice el cronista con ingenuidad. Eso cambió su vida. No, eso es el resultado de que su vida cambiara. No hay que se anotó en la Escuela de Bellas Artes y eso cambió su vida. Cambió su vida y en virtud de ese cambio se anotó en la Escuela de Bellas Artes. No es que cada tipo que se anota en la Escuela de Bellas Artes cambia su vida. Bueno, discúlpeme. El caso es que Fanny y su hija, entusiasmadísimas con el estudio de las Bellas Artes, le fueron a plantear a Sam que habían pensado en ir a estudiar pintura a Europa y se fueron. Pero no solo se fueron Fanny y su hija Belle, sino que se llevaron a los otros dos chicos, de lo que poco se ha hablado aquí, y lo dejaron al pobre abogado Sam solo. Se fueron todos a París a estudiar Bellas Artes, con lo cual se nos instala una sospecha que tan malo no sería ese Sam, ya que mandó a sus tres hijos y a la mujer a estudiar pintura o dibujo a París, Bellas Artes. Y no ahora, donde cualquier desgraciado va a París, sino en un tiempo donde había que tener mucha tela para mandar a la mujer y a los hijos a estudiar Bellas Artes. Así que, me parece que estoy cambiando de opinión. Es que nos predisponía mal el relato. Sí, sí, el relator, el redactor de la biografía lo tenía montado entre ceja y ceja. Sin embargo, bueno, como ha quedado claro que Sam es el malo de esta narración, acorde con ese papel, no les mandó dinero de los Estados Unidos. ¿Qué les dije? Ah, no. El caso es que aquel primer año en París de Fanny y sus tres hijos fue terrible. Vivían en la miseria, pasaban hambre y frío, al menos durante parte del año, ¿no? Bell, la hija, asistía a la academia todos los días, pero Fanny tuvo que dejar porque estaba sin dinero, sin comida. Uno de los chicos se enfermó y en Francia es donde Fanny conoció finalmente a Stevenson. Porque ya estarían preguntando todos ustedes. Ah, ¿cuándo vienen? Bueno, mucho Fanny, mucho Fanny, mucho Sam, pero ¿qué pasa con el pobre Stevenson? Bueno, aquí lo conocen. No en París, sino en un pueblito llamado Gret, que queda en la región del Loire, queda un lugar chiquito de veraneo. Ahí veraneaban muchos artistas bohemios. Muchos artistas que, para posar de bohemios, veraneaban a Ingret. En Villa Gesen. Fanny y Bell eran las únicas pintoras que había por allí, y un día caminando por un parque, Stevenson se encontró con Fanny, que parece que estaba pintando el paisaje. Al pasar, vio que la muchacha no se había incluido en el cuadro, como es lógico, salvo que uno sea Velázquez. El escritor se le acercó muy galante y le recomendó, por lo bajo, que no privara la naturaleza de la hermosura que ella misma detentaba. Bueno, por algo era Stevenson. No fue y le dijo, linda la petisa. El caso es que el tipo se enamoró al instante. A Fanny le llevó unos cuantos meses enamorarse de él. Ella tenía 36 años y él tenía 25, pero como se ha dicho, era muy flaco, no tenía muy buen aspecto. Acá dice que vestía unas chaquetas de terciopelo. ¿Quién anotó? Bueno, no está mal. Parecía un tipo raro, pero cuando se ponía a hablar, manejaba la situación. Al fin volvieron a encontrarse en Greggs al verano siguiente y se hicieron amantes. En los comienzos del romance, Stevenson, fascinado, escribió un ensayo titulado Del nacimiento del amor, justamente porque había sentido nacer en él el amor. No parece muy profesional. Hay que decir que Fanny sabía que su relación con Stevenson era una locura. Tenía 11 años menos que ella, estaba muy enfermo. No tenía plata, a pesar de que era hijo de una familia acaudalada, pero no tenían cortos de víveres. Ella tenía dos hijos que mantener y además Sam le había mandado un ultimátum a falta de dinero. Volvé o se arma. Y Fanny optó por lo que podríamos llamar sensatez. Y volvió con su marido. Sensatez desde un cierto punto de vista. No el de este programa. Volvió con su marido. Volvió en agosto de 1878. Al año siguiente, en julio de 1879, desesperada, le mandó un telégrama a Stevenson. Cuando Stevenson recibe el telégrama, tenía 27 años. Y según dicen, parecía un tipo de 60. ¡Eeeh! Sí. Estaba destruido por su pésima salud. Y sin embargo, a pesar de todo, decidió viajar a los Estados Unidos para ir a buscar a su amada. Y ella empezó a esperarlo. ¡Ay! Dice, ¿cuándo vendrá? Ya viene. Stevenson. Pero Stevenson no tenía plata para viajar y el padre no le dio. Y además le prohibió que fuera. Y lo desheredó. ¡Eh! Bueno, ¿qué más? Recurrió entonces Stevenson a sus amigos. Pero ninguno lo ayudó porque todos tenían, temían, digo. Que el viaje lo perjudicara. Al fin escribió algunos artículos periodísticos. Con esa guita viajó a los Estados Unidos. No tenía para comer realmente, ¿no? Tardó 23 días en llegar a Monterrey, donde estaba Fanny. 12 en barco y 11 en tren. Había perdido 8 kilos. Que es perder. Si uno pesa 50, ¿no? Tenía sarna y estaba, como hemos dicho, tuberculoso. Sam recibió de su mujer la petición de divorcio. Puso muchas trabas. Y entonces, mientras Sam no le daba el divorcio, Fanny y Stevenson tuvieron que permanecer separados, sin verse durante los meses que duró el proceso. Para no preocupar a su amante, Stevenson no le contó acerca de la terrible situación en la que se encontraba a decir que no tenía un peso. Lo cierto es que en dos ocasiones estuvo a punto de morir de inanición. La primera fue rescatado por unos vaqueros que lo encontraron delirando en medio del desierto. La segunda lo salvó su casero, que tiró abajo la puerta de la pieza, porque hacía cuatro días que no lo veía. En enero de 1880, Fanny consiguió el divorcio. Stevenson pesaba 40 kilos y se estaba muriendo. No podía hablar. Fanny bajaba a los mataderos y conseguía tazones de sangre que le hacía beber. No los dejó solo ni un minuto. Envió un cable a los padres de Robert, quienes enviaron algún dinero finalmente. Con esa plata se casaron, aunque todos pensaron que el novio iba a morir inmediatamente. Tanto es así que el regalo de bodas del abogado de Fanny fue una urna funeraria. Y se fueron a Europa. Y de esta época, de esta primera época en Europa, data el odio que todos sintieron por Fanny, porque ella era una enfermera muy celosa, y obligaba a los visitantes de Stevenson a mostrar sus pañuelos, no dejaba pasar a nadie que estuviera atacado por el más mínimo refrío. Y pese a estar en ese estado, Stevenson escribió por esos tiempos La Isla del Tesoro y la obra llamentada, ¿no? El extraño caso del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde. Y los libros tuvieron un enorme éxito y lo consagraron enseguida como uno de los escritores más famosos del mundo. Fanny parece que había criticado la primera versión de Dr. Jekyll. Y le dijo a Stevenson que era una obra carente de profundidad alegórica. Fue ella quien le sugirió que reforzara la dualidad del personaje. Y él primero se enojó, tiró la novela al fuego y después la escribió de nuevo. Pero esta vez siguiendo los consejos de Fanny. Cuando terminaron el libro y ganaron algún mango, Fanny alquiló una goleta y resolvió viajar por los mares del sur. Stevenson estaba tan enfermo que cuando subió a la nave el capitán creyó que no aguantaría vivo ni una semana. Pero el barco y el calor tropical hicieron milagros. A Stevenson se le fueron todos los males. Visitaron las Islas Marquesas, las Islas Shelbert, trataron con el rey Kalakui de Hawái, con el cacique Tembinok, cuyos guerreros parece que anclaban las canoas con máquinas de coser Singer. Navegaron por muchísimos archipiélagos remotos. Cada tanto iban a Australia, iban a Sydney. Y allí a Stevenson le volvían las hemorragias. Entonces comprendieron que los suyos estaban los archipiélagos y decidieron no volver nunca más a Europa sin que esto signifique que yo crea que Sydney queda en Europa. Así fue como compraron 130 hectáreas de selva en Samoa. Y Fanny logró la increíble proeza de limpiar allí el terreno y levantar una casa. Construyó una canalización que los abastecía de agua corriente. Aquel paraíso fue llamado Bail Lima. Sin embargo, cuando terminó las tareas, Fanny se derrumbó en una crisis mental. Se puso medio loca, se puso. Para entonces, Stevenson no la consultaba literariamente. Me imaginó que porque estaba loca. El escritor había hecho suya la causa de los independentistas samoanos. Stevenson empezó a publicar en el Times terribles cartas de denuncias contra el imperialismo americano y británico. Esa postura era compartida por Fanny, pero ella temía que Robert descuidara su talento literario. Entonces él empezó a tratarla de campesina ignorante y Fanny enloqueció. No comía, no se movía, no hablaba. Stevenson se aterró, se dio cuenta del asunto, la cuidó con paciencia y ella volvió en sí. Los últimos tiempos de su convivencia tuvieron que ver con la guerra indígena. Los samoanos, que llamaban a Stevenson, Tusitala, que quiere decir el que cuenta historias, fueron derrotados por los ingleses, encerrados en una prisión de Apia cerca de Bail Lima. Después hicieron un referéndum. Stevenson y Fanny les llevaban comida y les daban asistencia médica. Cuando fueron liberados, un año más tarde, los nativos amigos construyeron, como regalo al escritor, un camino a través de la selva hasta Bail Lima y ese camino le llamaron Ruta de la Gratitud. Un mes y medio más tarde, Stevenson se levantó temprano, se pasó toda la mañana escribiendo, de repente le agarró un patatú, se desplomó y murió una hora después. Tenía 44 años. Fue enterrado por sus queridos samoanos en lo alto de un monte que había por ahí encima de Bail Lima y para llegar hasta allí tuvieron que trabajar toda la noche abriendo un camino a machetazo limpio. La tumba sólo dice, tú citarla, como se ha dicho, que cuenta historias. Años después, en 1915, enterraron allí las cenizas de Fanny. Esta es la historia de Fanny, Fanny del Grif, la musa, creíamos nosotros hasta hoy, de Robert Louis Stevenson, el escritor que, entre otras cosas, el señor de Ballantrae, la hija del tesoro, es el que escribió un cuento largo que es uno de los que más me gusta a mí, de los que más me han gustado en la vida. Y se llama El diablo en la boteza. Me ha gustado porque me ha gustado y también porque está ligado a una relectura inolvidable para mí, con uno de los integrantes del trío Sin Nombre, que casualmente es mi hijo. Bien. Hemos ido a la discoteca, hemos contado esta historia minuciosamente al discotecario, que dijo que él también estaba bajando de peso, que él daba gusto pero que había bajado 8 kilos, con lo cual estaba en 92. No, bueno, no. La historia no tiene... No estaba preocupado y que había ido del médico. Bueno... Porque pensaba que le iba a pasar lo mismo que Stevenson. Y no forma parte central del relato, de la vida de Stevenson y de la relación... Y que él también había andado con una que estaba casada con otra... Bueno, pero no tiene relación. Y que él la había esperado pero ella no venía. Que todo lo que le había pasado a Stevenson era poquísimo comparado con lo que le había pasado a él. Pero que él también viajó y escribió... No, pero él era él. Bueno, sí, está bien. Y que él era un oscuro nombre en boca de otra persona. Sí, bueno. Así que siempre va a ser más importante lo que me pase a mí, dijo el discotecario. Y me ofreció un disco que hacía alusión a la espera de Fanny, mientras Stevenson trataba de conseguir plata de su infructuoso padre. ¿Y qué le dio? Vendrás alguna vez con bello tango que escucharemos inmediatamente en la voz de Hugo del Carril.